Bueno, lo que menos se esperaba a este funcionario chavista que estaba de vacaciones con su familia en México es encontrarse con un grupo de venezolanos desafectos que lo enfrentaron en medio de la calle. Se llama, o se trataba, o se trata del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien fue sorprendido junto a su mamá y sus dos hijos, paseando tranquilamente por las calles de la ciudad. Veamos lo que le pasó. En este país que se es democrático, donde no hay narcotraficantes como usted, maldito. ¿Qué? ¿Qué vas a defender? ¿A un asesino? Me quieren robar el teléfono porque te estoy diciendo que estás usando dólares manchados de sangre. De todas las muertes del pueblo venezolano. Eres un asesino. Eres un asesino. Y a donde hoy estamos encontrados. Me voy a callar y no van a estar tranquilos en ningún lugar. Bueno, que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.